Hola gente, ¿cómo estamos? Hoy estamos aquí para presentarles a los nominados al mejor álbum de música ranchera, Mariachi, que el año pasado me tocó ganar con Forajido. ¿Cómo es que de todos los álbumes inscritos, solo cinco llegan a ser nominados? Una vez que los comités de revisión han certificado que las grabaciones están en la categoría adecuada, comienza una primera ronda de la cual surgen los nominados. Para garantizar la calidad de la votación, la Academia Latina de la Grabación pide a los miembros que solo voten en los campos y categorías en las que son expertos. Bueno pues, ahora sí se llegó el momento de conocer a los nominados al Latin Grammy Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi. Suerte a todos. Se canta con el corazón, Majo Aguilar. Bordada a mano de Ana Bárbara. Solo se muere si se olvida de Adrián Favela. Herederos, Mariachis, herencia de México. Forajidos de Cristian Nodal.